hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube en esta ocasión os traigo una nueva colaboración junto con piccolo donde realizado este álbum este proyecto utilizando íntegramente la colección brooke de felicity jane como veréis es un proyecto bastante grande bastante complejo así que he decidido separarlo en tres vídeos vamos con la estructura estos son todos los materiales que vamos a necesitar los podéis encontrar en piccolo utilizaremos la colección como se comentaba antes de brooke de felicity jane con los die cuts de la colección también utilizaremos las tarjetas de project live si queréis ver los diseños y cómo son los dejaré por aquí linkado el vídeo del inbox in donde os enseño toda la colección al completo también utilizaremos piezas de cartón gris contra colado para hacer la estructura y esta y bueno toda la colección de papeles primero voy a decidir el papel para la portada portada y contra portada mira a ver bien bien qué diseño que puede gustar más y creo que me voy a quedar con el de flores para la portada voy a aprovechar la parte de abajo que siempre viene con una cinta decorada y ahora simplemente es colocar el cartón contra colado en medio de la hoja de papel de 30 x 30 y medio marcar un poco para la doblez del papel y con taquiglue pegarla al papel y para hacer las esquinas utilizó un trozo de cartón contra colado de la misma medida antes de cortar porque si cortamos arranc siempre se nos puede ver un poquito de cartón cortamos en forma de pestaña y con la plegadera de nuevo marcamos las fibras del papel para conseguir una doblez más limpia marcamos las esquinitas hacia adentro y de nuevo cuando el taquiglue pegamos todas las pestañas De momento lo dejaremos así Y vamos con la siguiente La contratapa Que como veis está pintado Porque quiero hacer unas pruebas antes de empapelar Pero creo que me gusta más con papel Y de nuevo es el mismo sistema Que hemos hecho con la anterior Tapa Aprovecho la cinta de abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tendríamos listas la portada y la contraportada Antes voy a colocar unos imágenes Bueno, me los preparo Que van a formar parte de la estructura Y la base Que son estas dos piezas de cartón Con papel decorado Forramos estas dos piezas He utilizado un trozo de papel decorado De la colección de Básicrea De Elena Roche De los básicos de Elena Que por un lado es un color rosa Que le va muy bien a esta colección Que le va muy bien a esta colección Marco con la plegadora Esta parte de aquí Porque me interesa que haga bien el juego Del doblez Y presento de nuevo Como quedaría la parte de la estructura Cortamos en forma de pestaña Y la pegamos A la contraportada Bueno, o la parte trasera Porque técnicamente tampoco es un álbum Es una estructura Y digamos que sería la parte trasera De la estructura Afianzamos esta unión Con un poquito de washi tape Ok? Gracias. Y ahora acabamos de forrar la parte interior utilizando el mismo papel que me ha sobrado. Coloco una de las partes del imán. Y tapamos con el trozo de papel. Así queda disimulado el imán. Y el trabajo queda siempre más polido y más limpio. Marcamos con la plegadora la parte donde dobla la estructura. Forzando un poco las fibras del papel. Vamos a ver. Y situo donde iría el otro polo opuesto del imán. Luego me doy cuenta que este imán es demasiado pequeño. Y lo cambio por otro un poquito más grande porque veo que no tiene la suficiente fuerza como para sujetar la estructura. Vamos a tapar ahora ya la parte interior. Con un trozo de cartulina básica decorada en tonos un poco semejantes a la colección. Vamos a tapar ahora. Vamos a tapar ahora. Vamos a tapar ahora. Y haremos lo mismo con la otra parte de la estructura. Vamos a tapar ahora. Vamos a tapar ahora. Vamos a tapar ahora. Vamos a tapar ahora. Ya tenemos lista la estructura. Nos falta la parte de la espiral en la parte superior. Y cortar los papeles que formarán parte del álbum. Voy a cortarlos un poco más pequeños que la base. De unos 10 x 12 cm. Y corto casi todos los papeles aprovechando una parte y otra de las caras. Ya tengo todos los papeles cortados y los voy a colocar en orden un poquito combinando los diseños. Aprovechando este papel, por ejemplo, es el mismo papel, pero que tiene el detalle de la onda en la parte inferior. Miro que están del derecho. Y los coloco en orden. También voy a ver cuál será la portada y cómo la quiero hacer. Escojo el papel que será el primero, digamos. Y con la benditol hacemos los agujeros para encuadernar. Busco la mitad exacta de los papeles. Y troquelamos. Haremos lo mismo con las portadas. O con las bases del proyecto. Y vamos a poner el espiral. Cortamos a la medida necesaria. Cortamos a la medida necesaria. En este caso son 6 agujeros. Cortamos. Colocamos el espiral. Cortamos a la medida. Y hasta aquí tendríamos hecha nuestra estructura, que es donde me doy cuenta que este imán no acaba de ser suficientemente fuerte y lo cambio por uno un poquito más grande. Busco un elemento para disimularlo, para esconderlo. Y ahora sí, ya tendríamos lista nuestra estructura en este primer vídeo. En vídeos posteriores os enseñaré cómo he decorado el interior.